en el vídeo de hoy vamos a hablar de las mejores distribuciones o las distribuciones de linux más ligeras que cada vez sacar aquí van a ver diferentes distribuciones entre ellas quizá madre quizá orientada seguridad pero con el fin de que las computadoras antiguas van a poder actualizarse con esos diferentes sistemas otra cosa cabe sacar es que aquí no haber un ranking de mejor o peor simplemente son buenas lo que tienes tú que categorizar las eres tú de acuerdo a lo que buscas y de acuerdo a las necesidades o requisitos de tu computadora la primera distribución que estamos viendo es pedora pedora linux es una de las distribuciones más antiguas que cabe sacar con esta es que tiene mucho desarrollo por otro lado por un lado y por otro lado es que es una distribución madre que tiene que ver con distribución madre como tal bueno que no está basada en ninguna otra distribución una de las principales por así decirlo ideas que yo podría decirte para instalar un sistema ya sea para linux es que instales una distribución madre que tiene bueno esto bueno que no es dependiente a ningún otro software por así decirlo todo lo que tiene que ver con estabilidad y que quizá de expresiones va a llegar de una de la manera muy frecuente y lo por supuesto es muy estable y otra cosa tiene ese sistema bueno tres navegadores de mantiene el sistema el la computadora más actualizada y otra cosa es el rendimiento rendimiento es bastante bueno por otro lado si tienes por así decirlo formas de ofimática crece ser tarea o simplemente quieres hacer trabajos de donde trabajas literalmente quizá algo de excel algo de word ese tiene libre office que es libre office libre office es una suite que te va a permitir abrir documentos de word excel powerpoint totalmente gratis y otra cosa que cabe sacar es que ese sistema simple empieza simplemente pesa 300 megabytes se preguntarán cuáles son los requisitos para instalar ese sistema son tener un gigabyte de van un procesador de 64 bits a un giga de eso y simplemente tener 5 gigabytes de almacenamiento lo cual lo hace que sistema sea por así decirlo lo que tiene que ver con necesidades de requisitos por otro lado interfaz gráfica los programas que trae porque trae una tienda de aplicación está en un navegador que es firebox y trae una frase decirlo una suite para tu hacer tareas para todo hacer todo y es una distribución que vas a encontrar todos los programas que por ejemplo un usuario promedio va a necesitar la siguiente distribución es una distribución bastante peculiar porque es bastante peculiar que es una distribución que tiene para decir estilo buenos interfaces gráficas por otro lado tiene un consumo de requisitos muy mínimos son bastante buenos otra cosa cabeza carece que sistema está orientado a la seguridad a la privacidad del usuario con el punto de que ese sistema está basado en el linux al linux es una distribución madre que está basada en la seguridad informática si quieres saber cómo es bueno más o menos seguridad quizá acuso cursos de seguridad informática mayormente se introducen a ese sistema porque es bastante seguro y aprendes bastante sobre seguridad se preguntarán por qué es analista bueno tiene una buena interfaz gráfica sobre todo tiene breves privacidad tiene libre office y lo primero lo primordial el tema de este vídeo es por así decirlo lo que son los requisitos pero son los requisitos del sistema bueno para instalar el sistema simplemente tener tienen que tener cuatro gigabytes de almacenamiento y un una ram por así decirlo una ram de 256 megabytes con tener eso y un procesador de un gigahercio vas a poner a poder tener todo vas a poder tener que vas a poder hacer tareas vas a poder saber streaming o simplemente ver vídeos de youtube o ver simplemente una película porque a veces tenemos computadoras antiguas que la damos por pérdidas porque simplemente no tenemos un sistema un sistema que de por así decirlo vida a un hardware la siguiente distribución para mí es una de las mejores porque porque tiene una buena interfaz gráfica lo que él trae sistemas son cosas mínimas para que para hacer ofimática o de mática como lo diga hacer tareas o hacer algún trabajo quizás de tu propio trabajo como se hace excel o word que tiene de bueno el sistema es este tema se llama lo punto porque el ubuntu porque va está basado en un punto uno de los mejores sistemas por así decirlo para comenzar en linux y con mayor soporte una cosa que a veces carece y si quieres por así decirlo instalar algo basado en ubuntu vas a poderlo instalar aquí lo que tiene que ver con comandos lo vas a poder hacer aquí se preguntarán cuáles son los requisitos para poder instalar el sistema bueno tener 512 megabytes de ram un procesador de un gigahercio y simplemente 5 gigabytes para instalar el sistema una computadora hace 20 años por instalar eso si quieres tener todo eso si quieres navegar por internet si quieres existas ver streaming ver un vídeo en youtube y hacer tus tareas con una computadora antigua actualmente la forma de virtualidad se puede hacer también porque simplemente tienes tener una webcam y con sistema vas a poder hacer todo eso porque porque muchas cosas de estas se pueden hacer por la web otra cosa es que si a ti no te gusta lo que es por ejemplo el mismo libre office puedes entrar por la página web por google por así decirlo a world online que es world online world online es por así decirlo lo mismo que word excel power point todo de forma online literalmente simplemente una cuenta gratis vas a poderlo hacer en todos los sistemas que tengan una simplemente acceso a internet vas a poder acceder a tu cuenta y hacer todo la siguiente distribución es de bien de bien es la distribución por excelencia porque porque es una distribución madre por así decirlo y vas a encontrar cualquier tipo de cosas y vas a poder encontrar que un programa programática un programa para literalmente hacer cualquier cosa porque lo primero que debemos saber es que ubuntu está basado aquí y cualquier cosa que le funcione ubuntu para poder funcionar a ese sistema como tal y lo que tiene que ver con desarrollo de bien es un las por así decirlo distribuciones mayormente desarrolladas porque porque es una distribución antigua y es una distribución que tiene mucha comunidad detrás de ello y por si ustedes no sabían cualquier persona puede desarrollar algo así siempre y cuando tenga los requerimientos mínimos como por ejemplo saber programar y saber desarrollar para ese sistema vas a poder hacer todo y realmente no vas a tener límites porque porque vas a poder instalar los programas que quieres quizás para hacer ofimática que hacer cualquier otra cosa que sea navegar por internet o simplemente dar la segunda vida una computadora antigua vas a poderlo hacer aquí pero se preguntarán por qué digo todo lo que tiene que ver con esos sistemas con tanta firmeza bueno lo primero es que los he probado todo por eso es que digo tantas cosas por eso es que tengo presencia no tanto conocimiento sobre esto por otro lado los requisitos de ese sistema son bastantes mínimos que tener un procesador de un gigahercio tener 250 megabytes de ram y 10 gigas de almacenamiento que computadora de hace 25 años como mínimo no va a tener eso con 20 años como mínimo puedas a poderlo hacer o 15 vas a poder ir a dar una segunda vida otra cosa es que este sistema también cuenta con libre office por otro lado la interfaz gráfica la interfaz gráfica del sistema no sé no es exigente para lo que demuestra por lo que tiene a ver con animaciones para lo tiene que ver con el sistema como tal el sistema tampoco pesa mucho esos sistemas pesan menos de un gigabyte por así decirlo y vas a poder encontrar que una tienda de aplicaciones un buen navegador la tienda de oficina por así decirlo la suite de ofimática para hacer tareas para hacer trabajos y una personalización otra cosa es que tener ese sistema muchos años va a tener también mucho desarrollo vas en poder encontrar cualquier tipo de programa que ya sea para edición o para cualquier cosa juegos simplemente si quieres tener una computadora antigua con mini juegos vas a poderlo hacer aquí este otro sistema es uno que también yo recomiendo porque porque es una distribución madre open source es una distribución es más antiguas otro lado es una distribución madre y que otra cosa tiene bueno tienen suite de ofimática tienen buenos requisitos por así decirlo tienen buenas animaciones tienen una buena interfaz gráfica y que tiene de bueno esto bueno vas a poderlo instalar en cualquier procesador de 34 64 bits simplemente con un gigaherzio un giga de ram y 5 gigabytes de almacenamiento que otra cosa tiene bueno ese sistema bueno tiene libre office tiene una tienda de aplicaciones tiene un buen navegador tiene una buena estabilidad porque al momento de instalar alguna distribución linux ya sea para una computadora actual esa para una computadora vieja por así decirlo un poquito antigua tenemos que darnos cuenta que tenga un buen soporte que tenga una buena estabilidad porque no simplemente todo es gráfico literalmente todo se basa en la estabilidad en la por así decirlo en la optimización que tenga el sistema para cualquier tipo de computadora porque el fin de linux es darle una segunda vida a cualquier computadora por eso estamos aquí para dar para salirnos del proceso del estatus de school y darle una segunda vida a cualquier computadora literalmente algo que yo te recomendaría es ver más vídeos sobre linux sobre distribuciones de linux que también está en el canal porque porque antes de por es decirlo instalar alguna distribución de linux yo investigo lo que son requisitos lo que son por así decirlo desarrollo por parte del sistema y muchas otras cosas más que están en el canal que están en otro tipo de vídeos como ese como las mejores distribuciones de linux te la voy a dejar en la descripción y quizá al final de ese vídeo que tienes que verlo a las mejores distribuciones de linux tienen buenas características y los requisitos para instalación y otra cosa es que tienen una buena interfaz gráfica como ejemplo puede ser de piano pedora o este mismo que es open source gracias por ver el vídeo